El Espíritu Santo Pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal Para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe Y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon El cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado Dios es mi auxilio Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras Dios es mi auxilio Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno Dios es mi auxilio Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos, las comían Algunos fariseos les dijeron ¿Por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Y Jesús les respondió Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda Que sólo pueden comer los sacerdotes Comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo El hijo del hombre es dueño del sábado Gracias por ver el video